Siete. Esta noche tenemos todo listo ya. Ya totalmente bienvenido. Esta es la presencia Fania noventa y siete. Tenemos todo listo ya. Bienvenido, buenas noches. Y que ustedes se diviertan. Tenemos todo listo ya. Llegó la Fania, papi. Llegó la Fania noventa y siete. Bueno, sean totalmente bienvenidos. Gracias por la espina. Y bueno, nos vamos a ir directamente a la pantalla de videos. La presentación para ustedes. Vámonos en tres. Dos. Uno. Fuera luces. Ahora. Fania. 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 Noventa y siete. Las frecuencias más impactantes se generan aquí. Los éxitos que bailas ya los preparamos con la alegría que distingue nuestro ambiente. Nuestro ambiente. Nuestro ambiente. Fania noventa y siete. Día a día, nos actualizamos para llevarte al máximo. Para llevarte al máximo. Todo el ambiente reconoce el verdadero sabor. Fania. 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 Y el famoso. Somos la calidad que brilla desde lejos. Intrigando lo mejor De lo mejor a nuestro público Sonidero Fania Noventa y siete Porque es mi vida Es mi pasión Y hasta que yo lo decida Siempre será De puro corazón Fania Noventa y siete Calidad Entusiasmo Vigor Entrega Son los valores que fortalecen a este sonido Internacional Omar Rojas Presenta Al insuperable Alguien les marcó el camino Que ahora todos siguen Fania Noventa y siete Bienvenidos a mi universo Noventa y siete Bienvenidos a mi universo Estas noches sean bienvenidos A José Miguel Guadal Este es la presencia del más impresionante Fania noventa y siete Bienvenidos a buenas noches Y que ustedes se diviertan Impresionante Omar Rojas Toda la gente de San José de Aguatlán Buenas noches Llegó la Fania Y llegó con sabor Fania Noventa y siete Calendamos los motores Suavecito Suavecito Animo señores Suave Suavecito Fania 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 Y el famoso Fania 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 Esta noche Esta noche La chica solidera Presente Tomacito Rojas La hermosa Karen Y Dulce Yaghi Presente Desde la cuna del ajo San Gabrielito Chile Sabroso Fania Arno treinta y siete ¿Quién dijo que no íbamos a venir? Y ya estamos aquí Los fanáticos de Chile Todo el barrio pobre El famoso chino Para las chicas solideras La cambia de Chile La tierra mundial de lajo Siapre 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 Arno treinta y siete Mi vecina de Guadalupe Es reconocida Porque bautizó a la familia Machina La familia Canicia Cardoso Toda la vida Con Fania Para Brian Canicia Rano Canicia Mi esposa Ceci De Padre Javier Canicia Siempre con la Fania Impresionante Omar Roja Organización del barrio pobre El famoso coche Para el chino estoy El whisker Para el famoso granito A mi hermosa Sophie Siempre Suave Suavecito Pania 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 Y el famoso Sigue re-quipa Sigue re-quipa Sigue re-quipa Bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan Llegó el chino Pania Pania Para todo el barrio pobre Para el famoso chino Te van a matar Chino Pero siempre con la fiesta Estos gustos Van a matar Los chino Van a matar Los chino El chino El chino El vení Chilax Puebla Siempre Impresionante Omar Rojas Pania noventa y siete Agua dulce Agua salada Discomo Después Anoce No soy llegada San Juan Chico Que nos acompaña Organización Y su lidera Número uno San Juanito Chico Chilax Puebla Para el chamaco Cortés El famoso Pau El preto Y sirve Para Pau Pau Cortés Siempre Pau Pau Noventa y siete Ánimo señores Esta noche Para San José Chusco Para Armando Cuando no me llego Y yo Lupita Tiene a la bella Luis Y siempre Con la maña Para Hugo Calderón Richard Calderón Y Lobo Calderón José Calván Para Johnny En las vegas Te matas Y el famoso Magia Que hoy nos acompaña Quizá El impresionante Omar Rojas Pania noventa y siete Siempre el barrio chino Chantarra y compa Chaqueta chino Y chato Para el compa El guaridor Dice Pania Pania Noventa y siete Ánimo señores La unicero Pania Esta noche Fanáticos de chilar Para el barrio Pau Y el famoso chilo Todas las chicas Sonideras Gananitos treces Vamos a empezar Magritos de acoyalco Para el famoso Pío Para la reina Maury Y las famosas Luzes Desde la cuna De ajo Saca La chila Para toda la gente De coca La familia Jiménez Pania Y se pegó a la patria Paraguay en el cielo Que nos acompaña Son dineros Otro En el Y el Impresionante Porque la profesión decía Que una familia existiría Y así se llamaría Y compañía llegaría Para mi esposa Ceci Y cargoso Sus hermosos hijos Y venganicia para hablando Galicia De su papi Javiercito Galicia Para el famoso Javi Con el ritmo mamá Siempre es Aña Decir un hombre No venimos a la razón Venimos de todo corazón A bollar de primas huerta Para Andri La cuera Maxi San Juan Lanchingo Para el famoso Hugo Calderón Richard Calderón Para el lobo Calderón José Calván Para Johnny En Las Vegas Y parte del famoso Magia Buenas noches Impresionante Ombar Roja Mañana noventa y siete Ya venimos, ya llegamos Anunciamos nuestra presencia Reportando Sonido del asunto La próxima Y vamos siempre con la Fania El impresionante Sonido Fania noventa y siete Gracias hermosa Esta noche estamos calentando los motores Sean totalmente bienvenidos Esta es la presencia Fania noventa y siete Vamos a saludar hoy Para toda la banda de Tlaxcala, Teguacán Que hoy nos acompañan Que siempre nos acompañan Les mandamos un saludo muy grande Siempre con la Fania de puro corazón Para los barranquilleros Locos En Las Vegas, Nevada Fania noventa y siete Bueno, pues hoy queremos seguir avanzando De Banco de López, Black Boys Siempre con Fania Vamos a mandar un saludo para Pepe Rojas Osmán Rojas Que radican en Las Vegas Y vamos con un tema bien conocido por todos ustedes Toda la gente que hoy nos acompaña Toda la gente de San José, Mio Cuatrán Buenas noches Llegó la Fania, papi Impresionante Omar Rojas Y este fue El final de nuestra historia Para todos ustedes Suavecito Suave Fania, 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 Fania Fania, Fania, Fania Fania, Fania, Fania Y al famoso Sigue el reggae y pan Sigue el reggae y pan San José, Villagüatrán Buenas noches Esto es la Fania Iñagorza Fania Si pasamos por entrar Mis saludos quiero escuchar Para la familia Galicia Los famosos Cheto Cheto Uno y dos A las tres y cuatro Y chico para los famosos Para playa en el famoso rato Carlandinos Galicia Con la rola chica sonidera Ya nos estamos reportando Panamá y cochilá Para el barrio pobre chica sonidera Canaritos 13 Y es el fin de esto De la organización Los magníficos de la vida Oye nada más Esta noche Para la venezuela Suavecito, suavecito Para Alejandro Santillán César Ramos Daniela Santillán Iñácele Borró Omarcito Pueden pasar en lista Llegamos a organizaciones Parabres Panamuero Pueden iniciar y caminar Y todos se mataron Sonido Benzebal Presente Siabra Impresionante Omar Roja ¿Qué le hacemos? Aquí nos conocimos Limpia para la brisa Nos pusimos Para La llave Hasta San Juan Lachito Para la noventa Siabra Es estar al revés Impresionante Para La banda de doce De parte de Juan Siempre Suave Suavecito Panamuero 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 Y el famoso Sigue le que va Sigue le que va Sigue le que va Para todos ustedes Bienvenidos hoy La gente de Toluca Tlaxcala Y Puebla La banda de Guaján Buenas noches Aña Aña Noventa y siete Toda la banda de doce De parte de Juan Para el despecho Es familia Y todos los borsetes Y su partida fue Para la bella Monserrat El final de La banda de chile La banda de chile Siapas Vaya Dice Sabón Un gran sabor Y siete Ya nos estamos reportando Parán y cochila Para el barrio pobre Todas las chicas solideras Anaditos frases Salvajitos de Goyalco Siapas Impresionante Olimar Rojas Ánimo señores Para Millonario Tulano Maleduardo Obraya Año noventa y siete La bella Yalta Año Bienvenidos Ya llegamos Hermosa Dilla Semita Misiria El famoso Un gran sabor Allá en Yucolia Un gran sabor Para todo el barrio Barranca Para más Echero Pintocho Y todo el barrio Para que llero Pura panía manía Pura panía manía En el cielo Para Dios En la tierra Satanás San Juanito Chico Chilá El famoso Juan Gordés Y nada más Negro por gusto Fugueriego por placer Solidario por pasión Solidario de corazón Organización es padrón de la muerte, los ganales Anastasio, para Mario Vito, Choco Bray, el Chícharo famoso Ramiro Chiamen Pavia, en la tierra se deshizo hermanos Galicia para el Chetos 1, Chetos 2 el Chetos 3 para toda la banda San Mateo, la familia Trujillo, saludos para todos los menores para Cari Lado Rivera el Benón y Cacho para Edil Hernández, Pozifano Pacheco, siempre Panía, Panía, Panía Panía, Panía Panía, Panía y el famoso Sigue rique y pan Sigue rique y pan Sigue rique y pan porque esa es mi vida y esa es mi pasión y hasta que Dios lo decida siempre será de puro corazón Panía Panía Impresionante Omar Rojas Bienvenidos hoy esta noche y tu partida de bonita banda ElectroStack el sonido de ElectroStack se vino con la panía y todo su staff técnico Samao impresionante con la roja para todo el barrio vecinos parecen hoy el buce chito novela para ti del famoso platón el famoso Tudú el Willy que se vino con la roja se vino con la roja y se vino con la roja y se vino con la roja de lado a lado de esquina esquina confecciones moldes jeans reportando en tu camina para premio y dos y diez espicos cachorro y canti y mancoliano y el amigo el tumbo mi letito Daniel y el chicano famoso canelo siempre 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 panía noventa y siete no estamos en Miami mucho menos Alemania estamos en Puebla sonido besador y panía bienvenidos hoy en Te Luces somos sonidos panía como te luces también siento en Alicia para un perciano sonos dos y tres y cuatro cinco travesito Galicia para pares amor y alma su pequeña Melanie inalcanzable escandalito trece para marco taco y algo fanático china panía manía para Camila digo mi letito Sandra la bella Claudia para famoso Dani su pequeño ángel en 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 a los dos dieciocho Iván y Pedro y mi novio ese chico para el chico y ese chico mamaso Pikachu para Pérez Roto Quique Diego Richie el lucha ya en el cielo panía noventa y siete buena noche impresionante Omar Rojas esta noche seguimos calentando los motores desde el vello y su gente la ciudad de Puebla esta noche sean totalmente bienvenidos es esta presencia pan noventa y siete vamos a saludar a todos los que no están guapos pero están en moda filmación les hecha acá para toda la banda de San José de Aguatlán llegaste no te dejamos solo la familia Rivera González para apoyarte el FED y el FED saludos para Julio Correo alias el Ojos de Parte de su canalito Lucy para Richard Calderón y Hugo hasta la Tierra Nevada vámonos con un tema de los años noventa el primero de la noche para ustedes la gente que nos acompaña avanzamos buenas noches y mañana van a quedar así siendo pancitas van a quedar como el pancitas con un terremoto en su cabeza impresionante o más rojas ánimo señores bienvenidos hoy impresionante o más rojas mañana se iban a quedar de tanta cheva un terremoto en su cabeza impresionante sonido paña noventa y siete paña noventa y siete y llegó el sonido impresionante o más rojas ya venimos ya llegamos anunciamos nuestra presencia esta noche y esta noche reportando son niñeros otra flor el que se iban a quedar y se iban a quedar y se iban a quedar Y siempre con la pared, buena noche, sabroso, impresionante, Omar Rojas Saludos para Diego, busco en el alcohol, de olvidar su amor Para Bravo, para Lexi, sonido california, buena noche, olvidar su amor Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto, mi casa Me vi demasiado, me siento mareada, apoyarte, para publicar los índices Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto, mi casa Me vi demasiado, me siento mareada, sin la suelta, mañana va en la edición Omar Rojas, con todo el amor y el cariño, esta isla, y para la mejor sanación Con este archivo, el famoso Paco Hordero, y Sergio Mueva, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva Allí en Guadalajara, año 97, son los perros, son los locos de Hilton Mi famoso pico, tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto, mi casa Me vi demasiado, me siento mareada, todo, todo, todo me está muerta Tengo un terremoto, Carolina, el famoso José Fernández Para la nueva, 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 la nueva Para, que están radicando, en Las Vegas, el padre de Pedro Rivera, con el tema Super Potro La Copia de Los Mojes Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Todos los chetos, uno, dos y tres y cuatro Todos los chavos chestercitos El famoso, sigue relleno Y lleva el chavo Tengo un terreno, tengo un terreno Tengo un terreno con mi cabeza Bebi demasiado, me siento mal Todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terreno, tengo un terreno Tengo un terreno con mi cabeza Y chestercitos Y otra salida Todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terreno, tengo un terreno Me abrigo, te des En la vena de barra Bebi demasiado, me siento mal Todo, todo, todo me da vuelta Tengo un terreno Tengo un terreno Tengo un terreno con mi cabeza El famoso Daniel Me viva el bravo Me siento mal Me siento mal Son inglesos, California Internacionales Randy Voice De Bajo de López Y se me con la faña Para el famoso Profeo Moria Zita Y su pequeña Melanie Y las casables Canaleros, gracias Salmancitos, taco y alto Fanático, chila El impresionante Sonido Fania 97 Paredes nacionales Saltepejanos Que nos acompañan ¿Para quién? El sonido Fania Soy de la hija de Dani Daniel La hija de Dani Daniel Y los saltepejanos Que nos acompañan Siempre con la faña Que les gusta también la faña En su boda va a tener a la faña Allá nos vemos Primero adiós Allá nos vemos Muchísimas gracias A su hija de Dani Sí De los saltepejanos Le mandamos un saludo Super fan de la faña Muchísimas gracias ¡Buenas noches! ¡Cero! Bueno Vámonos con un tema bien conocido La cumbia de la verdolaga Para la señora Silvia Que hoy es su cumpleaños Que se evitan con la faña Dos Que nos acompaña Bueno, seguimos avanzando Tenemos un relajo aquí en la cabina Vamos a mandar un saludo Para el guapo y Sandra Hasta San Gabrielito Dice de este lado Dice de este lado No estamos en Miami Mucho menos en Alemania Estamos en Puebla Sonido vencedor Fania presentes hasta la noche No quiero presumir Ni mucho menos Abantallar Esta noche está presente El famoso gordito del sabor Hasta San Juan Para Pedro Cordero Para Saludos Para mi compa Durango Millonario de parte de Pelotas Hasta Las Vegas Canalinos trece Barrio Cabe Barrio Cabe Para Mario David El mono vaca El pequeño pig El famoso Pepe Buenas noches Y a toda la gente Hoy presente Vamos a hacer que retumbe San José Mi Huatla Un día Noventa y siete Vamos a hacer que retumbe Al vino del sabor Siempre Siempre Y el famoso Sigue Riquemar San José Mi Huatla Eso es la Fania Y hasta que Dios Lo decida Que venga el show Al día Noventa y siete Porque la profecía decía Una familia existiría Así se llamaría Familia Calicia Cardoso Mi saludo Para mi esposa Para mi esposa César Para mis hermosos hijos Para ella Calicia Para Marco Calicia Levante de su papi Javier Cero Calicia Para Javier Con la Roja Con la Roja El ritmo Mamalón Y todos los santepejanos Es Dani Daniel Uuuu ¡Acienda! Y ya ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no es Valeria, lleve con las vargas, con el tema palomitas de maíz, Águilas, Noclas y Té, mi famoso jugote, ya me presentes. ¿Para qué vivos años? Me la vivos años. Allá en Lusca, llena en Lusca, impresionante, una roja. Esa noche, producción es al par. ¿Por qué sufrimos y lloran, si la ruta chela me acaba de llegar? Para Nashi Chico, para Chico de Dini Tyson, para Chico de Sarni, Cazuelas, Noclas, Siafre, Siafre, Siafre. ¡Adria, noventa y siete! Para los famosos afastos de Chilac, siempre con la fatia. Hoy vendremos de lado a lado, por una razón, para las primas de huerta, para Adri la Buena. Para Nashi Chico, compañeros más chiquitos de tu Puebla. Digo, para Nashi Chico, el pequeño Playa, el mapozo Marino Chico. Vasilonero de corazón, apoyando a las varias. María Bonita, sí, siete. El mecanismo llena, saludo desde tu camina. La mala salvación de otras ciudades. Familia Trujillo, siempre con la mala. La mamita Díaz, Cici Pérez, para Luis y Miguel y tuya aquí. El que dice sí, vamos oyendo. Siempre con la mala, la mamita Díaz, Galicia. El mapozo Marcos, el Juan y Marisela. Para Lupe Pedro Álvarez. ¡Díaz! ¡Paria! Un día, no treinta y siete. En mi cabeza una gorra, en mi oreja una leche. En mi vida sonillera, hasta la fuente. Y el mapozo Juan Cortés. ¿Quién de Paria? Más libres, dolores de padres, y Zapatapa. ¡Presión! Oye María, Armando Seguera, y Zapatapa. ¡Eres bonita! ¡Abroso! Siempre con la mala, para Lloba, para el vuelo Rosete. Siempre con la mala, con la cara. Oye María, que le gusta la lojera. Mi esposa Marisela, mi Karen. ¿Proximamente tienen la boda? ¡Abroso! Impresionante, Omar Rojas. Usted Marisela, palomitas de maíz. Palomita de Herrera, José Luis Herrera. ¡Cavier Herrera y en la diga, en la diga, en la diga, en la diga, en la cubana. ¡Impresionante! ¡Animo señores! ¡Pará! Familia Martínez. A 8. La familia valdés. El Cáceres. San José Ayuso, todos los antepejanos, el tejano, a ocho, siempre España, para el famoso José, para Diego Yaren y Daniel Ibrado, para la reta de la casa, pequeña Valeria, para Reces Unidos California, bienvenidos hoy a mi hermano Armando Siguera, de la central Tabasco, de México, ciudad de Huaca de Juárez, para Deixi de Parcet, el esposo de Brasil, ciudad de Huaca de Juárez, con la nota, cumbia del medio metro, con la realización de orden de chico, para Fredo Simen, mi famoso Pagotet, otra vez, me los llamo, Armando 37, millonarios, durazos y compañía, para Chiché Parcet, palomitas de país, para el de alcanzar el disco móvil, Pagotet, pues sí, de José Huerta, ¿se acuerda el chico? Siempre con la paña, el rudo, San Mateo, bienvenidos hoy, Pagotet 97, para toda la banda, Pekes 23, San Mateo, que hoy nos salgo en paña, el famoso Margarito siempre paña, ¡Pera noche! ¡Panía! El, 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 el impresionante, Omar Rojas. Saludos para Alexander López, que está en las clínicas de parte de su esposa, saludos todos los morros 23, para Marcos Marta siempre con la paña, para el cuero de las miches número uno, San José de Aguatlan, Somos pocos pero locos, paña de corazón, super paña a la familia Rosete Flores, saludos para el Master Carchacha, Carchacha dice, asalciada Club Titanes de la descarga, una salsita, saludos para Confecciones Valdivia de parte de Betania Valdivia, para el Depósito de Independencia, Chucho, siete con la paña, saludos para el compasilio, para Superomor y Supertiomo, y a Irene Reina, Alexander Mochumito, Ángel Díaz, Poncho y Zervoz, y Chaparro, Chucho Neguegue, Peruche Cocoy, para el sonido de raza latina, de Abel Cortés, Reinaldo Roberto Salasvega, Nevada. Saludos a Procida noventa y ocho punto siete del FM, apoyando a la Fania, para Confecciones de Analy, para Carla María, para Diana Marín, saludos para Chiara, restaurante Cervecería López, vamos a mandar un saludo para Isaac Gaspar, para Carlos Gaspar, César Gaspar, desde Las Vegas. Vamos a mandar un saludo para toda la gente que hoy nos acompaña, qué bonita manta, para todos los cuatro fantásticos, para Luis Agustín, David Agustín, Juanito Agustín, Brian, para una, y toda la gente de sonido, los guichos del sabor. ¡Vámonos para la noche! Analy a noventa y siete. Vamos a dedicar este tema para toda la gente, San José, en esta noche. Impresionante, Omar Rojas. Y al mismo tiempo vamos a mandar un saludo para la banda Teguacán, Las Caritas, La Bella, que hoy nos acompañan. ¡Que se vengan con la Fania! ¡Buenas noches! Impresionante, Omar Rojas. ¡Bienvenidos hoy! ¡Nicia! ¡Suave, suavecito! ¡Panía, panía, 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 pan! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y al famoso! ¡Sigue, Ricky, pan! ¡Sigue, Ricky, pan! ¡Sigue, Ricky, pan! ¡San José, mi aguantar! ¡Bienvenidos hoy! ¡Y llegó el show! ¡Impresionante, Omar Rojas! ¡No venimos en nuevo chumero sin coche! ¡Bananas o saludos esa noche! ¡El sonido Black Faces! ¡Panía, perro, vecinos! ¡Panía, perro, vecinos! ¡Panía, perro, vecinos! ¡Panía, perro, blanco! ¡El tititú! ¡El chatitutú! ¡El mamazo Winnie! ¡Siempre! ¡Adiós! 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 ¡Llegó a Tati, Puebla! ¡Solidero, Zotaflux! ¡Paná, perro y juanía! ¡Cuántos cortes! ¡Lamadas, Lachico! ¡Y se pegó la barra! ¡Sabroso! ¡Paná, no ven a decir la cateteria! ¡De puro corazón! ¡Impresionante! ¡Los Vargas! ¡La familia no se ve! ¡El sonido al café! ¡Se acosaba en la noche! ¡Sabor! ¡Impresionante! ¡Vaña! ¡Paná, perro, vecinos! ¡Paná, perro, vecinos! ¡Habrá y la copia desde Marbella y Catebalas! ¡Solido, maestecas! ¡Abrazo! ¡Impresionante! ¡Paná, aguantarnos! ¡San José, California! ¡Y su esposa que lo ama mucho! ¡San José! ¡Alluso! ¡San familia me desaba! ¡Y Reyes! ¡San Gabrielito, China! ¡San José, California! ¡Noveinta y siete! ¡Paná, fluyendo! ¡Podemos rounds! ¡Pante, para el Mercurio Vecino parece! ¡Para Eloy! ¡Para el museo chico! ¡Paná, naveg qualifications! ¡Paná, periodo,沒錯! ¡El Winnie Brown! ¡Que nos acompaña! ¡Para Rosita, Marieta! ¡Sanay! ¡Es parte de Armando! ¡Impresionante! ¡Homás roja! En la calle le encontré un payaso, y me dijo no te metas con la Fania. El hoyo plomazo, y ese mero mero chetos, se pegó a la Fania, ¡sabón! ¡Qué impresionante! Sonido Fania 97. Para José Galicia, para Hugo Calderón, Lobo Calderón, la deña Nevada. Para Fernando, ¡ya! Magia 97. Sonido Magia Latina, San Jerónimo, de Playa García. Siempre con la barra, y sal. ¡Presionante! Para la andósica, lactarín, aún así la amo, que se casan con él. Para el 97, la banda con la cara de Jalisco. Siempre con la barra, para Alexander López. Allá en Las Vegas, te mantienes a más, ¡sabón! Impresionante, Omar Rojas. ¡A mí vos, señores! No tiene nada. Para el 97, a la calle de Jalisco, para Bresas. De Guacá, de Puebla. A Náutico, Chilá. A Chuzco Rojo. Para Ángel Guzmán. Durantes. Para el 97, se pegó la barra, y el marcha. ¡Ahora! Impresionante, Omar Rojas. En el 97, para el famoso nego líder, el Nato Saba, el Rampón. Para Andrés y Piscolichos. El Pequena, Rey de Omar y Robe. El Nino y Gran, Pascura. Para el Chilice, el Marino. Y todos que faltaron. Se pegó la barra, sabroso. Toda la ocho. Para el País de Locos. El Barrio de la Muerte. Del César. La Padera, César Chile. Ante Pequena, ocho. Para el Breñal. El Club de Richie. Y Valmo Carra, Guicho. Al despegarlos a ocho. ¡Vania! ¡Sabroso! ¡Vania! ¡Novintas y siete! Toda la banda y zapalata. Una salsita. ¡Vania noventa y siete! La familia Ramírez. Familias ahora López y Herrera. A los piratas, bucatrices, siempre locos. ¡Siempre! 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 ¡Vania! ¡Novintas y siete! ¡Sabroso! ¡Vania! ¡Saludos para bandos locos! ¡Ese dice va! ¡Que re lindo! Para Chuy en Vicky se hace así. ¡Vale, Dini! ¡Totón y guapo! Y por los bandos locos. ¡Siempre! ¡Vania! 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 Y al famoso! ¡Sigue le que va! ¡Sigue le que va! ¡Sigue le que va! ¡Baila los bandidales! ¡Y en marcha! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapamilio! ¡Sama! ¡Las familias morales! ¡Presente! ¡Y se ve con la marea! ¡Y ya se te borró! ¡Para mostre el güero ojera! ¡Que no me agame! ¡Y se ve con la marea! ¡Sama! ¡Sama! ¡Hola! ¡Y el cuantorriti! ¡Y vamos carla! ¡Escucha esta palabra! Siempre España, para toda la banda, para César y José, para él, la familia Fernández, que no pudieron venir, pero siempre España, para Alex Rubio, para Céliboraños, Amor del Bueno, para mí, amor mío, para el compadre Chilo Súper, Romero y Súper, y yo, para Jair, R.M. Alexander Mochimoto, para Angelito Díaz, y ya se te borró esta noche. El impresionante, sonido Fania 97. Gracias, hermosa. Para Jair Odorantes, Erika Mendoza, desde Guadalajara. Saludos para el novio, vecinos, para Eloy, para el brujerito, novelita Didi Planto, el tuto Winnie Van y todos los que faltaron, siempre vecinos. Saludos para mi esposa, César y Gargoso, mis hermosos hijos, Brian, Alicia, Brandon, Alicia, de parte de su papi, Cabrincito, Galicia. Para Michelle Morro, sin amor de Soya, fanático chilán, Mario Pobre, te van a matar, Chilo. Canaritos 13. Vamos a poner una salsita, nos pidieron una salsita. A toda la banda de Iztapalapa. Pero antes, vamos a poner otro de los temas. Familia, el tejano, familia Martínez, A8. Sonido Fania, es un triunfador, mando un saludo para tus amigos del sonido vencedor, San José Migo, Téan Puebla. Para Millonario Durango, Eduardo. Para El Pelo, el pelota, señoras de Gatibanas. Vamos a saludar, dice, para Familia Galicia, para Cheto, Cheto, 1, 2, 3, 4, 5, para los famosos Brian Brown y los canalizos Galicia, con la rola de la chica sonidera. Y ya se te borró, y ya se te borró. El cielo cayó un granizo, en la tierra se deshizo, somos como hermanos Galicia, que Dios hizo. Para Cheto, 1, 2, 3, 4, 5, Sergio Galicia, con la rola de la chica sonidera, que hoy nos acompaña. Para el sonido Black Master. ¡Vámonos hoy! Tan fácil que se enamorarme. ¡Venta y siete! Ese tema lo escucho hasta cuando vamos por las tortillas. Tan fácil que se enamorarme. ¡Omar Rojas! Ese tema en todo el Facebook. Tan fácil que se enamorarme. Sonido Fania noventa y siete. Y esa noche para todo San José, mi aguata. Tan fácil que se enamorarme. ¡Panía manía! Para todas las tóxicas. Porque la vida no se va, no se va. ¡Déjenlos ir a la tienda, no se van a ir! ¡Impresionante Omar Rojas! Seguro regresa. Para todas las tóxicas. No se va, no se va. ¡Vaya! San José, mi aguata. ¡Omarcita Rojas! Por si mañana te vuelvo a encontrar. ¡Llegó el sol! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Panía noventa y siete. Esta noche para Chilo Yerdy, la bala de Chilá. ¡Que me colapá! ¡Samoso! Para delante al lado y de esquina a esquina. Y para el mejor de la cabina. Z40 Macario. Que nos acompañan Z40 y Macario. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Mi novia! ¡Lhermosa gente y pensuales! Lo dice... El padre José Mariano Y se vengó en la mano El impresionante Omar Rojas El cariño es Guayayuca Marquillo siempre en Fania El impresionante Sonido Fania No se va ¡Vamos! ¡Dime dónde estás! ¡Dime dónde estás! Para sonidos, buenos y pases Los del barrio Vecino El bus cabrera Y se vengó en la mano El sabor impresionante Saludos para Rosita Mariana Y parte de la familia José Quintana ¡Dime dónde estás! Impresionante Omar Rojas O por cierto pueden pasar la lista Organización y parables El bueno fue Dillero y la fe Todos los que faltaron sonido Confecedor Presente ¡Aprecíjame! 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 ¡No me voy a pasar! ¡Sanado! ¡Presión total! ¡Para! ¡Para! ¡Para los primos Villariales! ¡El pre Maricita! ¡El rato! ¡San José! ¡Mía Guadal! ¡Confección! ¡Atención! ¡Para! ¡Atención! ¡Para San José! ¡Para San José! ¡En Pedro Dallán! ¡Desde Las Vegas! ¡Para la banda pehuacán! ¡Y se va a dar un dulce! ¡A la galicia para brisas! ¡O the regención con un da chico! ¡Y vamos con con coltex! ¡Se viva! ¡Impresionante Omar Rojas! ¡Para el bueno ser Carcinas con la yuca! Y ahora, un marcito con la rona, las chicas son ideas, los famosos chelos, familia Galicia Y ahora, los famosos chelos, familia Galicia, la gente va a ir con la iglesia, no se va, no se va, no se va, no se va Y a pantallar, la gente va a ir con la iglesia, no se va, no se va Presionante Ánimo señores, para Juan Zaragoza, que danos a la goza Tino Galván Un saludo, para el chavo Mali, Roby y Héctor, y pura familia Galicia, San José Sino, mi cuantan Arranqueñanos de locos, no se va, no se va Impresionante, sonido Fania noventa y siete La cara es puro Santa Cruz, Medelleguajo, y el famoso, SIGUE LA GIMA Para varios vecinos, a de celo y el dulce chelito, no lo voy a ir con la iglesia, no se va, no se va, no se va Ya se te borró, confección es mal tibia, deporte de quesúcar es mal tibia, sabor Impresionante, onda roja Para primas huertas, a tres, la buena, la buena chico Impresionante Para Diego, para Miguel Acevedo, Camila, para Claudio Cacique, Andrea Hermann, y la bella Sala Impresionante No se va, no se va, no se va, no se va Impresionante Impresionante, onda roja Donde quiera que estamos, donde quiera que vamos En varios vecinos, presentamos En el valle, el dulce chelito Para Guine, que te lo tomó La novela, el gordo Rafael En el grado, siempre, varios vecinos Para la televisión, Galicia Los ochentos, uno, dos y tres, cinco, cuatro, cinco Fernando Pé De nuevo, Camilito, Galicia No se va, no se va ¡Vamos! Impresionante, onda roja San Juan, a chico Sonido, a chico Billy Martínez Atenuble y a la serie por años Amor eterno Es España, que parece La raza solitera, mi igualdad El sonido, factor veintiuno El sonido, dice que no lo dejaron venir Para él y Martínez El lomito tierno De parte del mosca También felices, su amor tormenta Hasta las décadas Sieve con la faña Rasticería México Impresionante Bueno, más saludos para Santiago Valdivia De parte de su hermano Jesús, Jared Valdivia No estamos en Miami, mucho menos en Alemania En Puebla Sonido, el senador y faña presentes esta noche Amoría Noventa y siete Bienvenido, buenas noches Bueno, pues seguimos avanzando Vamos a mandar un saludo Dice Para José Guilherme Álvaro Marqués Y no entras Jesús Betanzo Para el mitad Y para el droga Siempre con la faña Bueno Bueno, pues nos piden una salsita Nos vamos a ir con una salsita Para relajar todo esto Y regresamos con todos los temas nuevos Vámonos hoy Magia Noventa y siete Para toda la gente desde Ixapalapa Me hace daño verte El impresionante Omar Rojas Todas las tequileras Confecciones Yalali Los pasados Me hace daño verte Los presentes aquí estamos Quiera que te fuera Los parientes Quiera todo Y cualquiera lo estamos El poder que desapareciera El Javi Veli Calle César A la chiva Y ya se te borró Pero se me está haciendo imposible Para que vea los locos Echemos con la taja Sabe donde sea Que voy a estar Siempre que Es una pareja Que se están versando Y el arco iris Que te maquillas Y no El pariente No me hagas Choco Choco Calle luego Tu sonrisa Excelente trabajo Arriba Déjate los dientes Para la ruta de Chile Tengo acá Con toda la chiva Casa Cali De Nachete Calle luego Que me ha pasado raro Cheque chiquis Braco Que si no enamorado Que tus ojos Conocaste Mariano 27 Para el bueno vecino Me hace daño verte El hoy y muy chilito Ojalá El güey El güey Y lo tomas No me recono Rafael y Trato Siempre barrio Vecino Drag Power No te rido tanto Porque aunque me duela Para Estacio Rivera Tengo que aceptar Y recono Los variantes locos De Patechito Exacto Ramiro El zumo Chico En el arco iris La banda del barrio De la muerte Ya me va En todas las calles ¿Para qué viven años? Me le han involado Ya que me acaba la policía En las vegas de barrio Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que te mando Y si te vuelvo a ver Toda la banda San Mateo Chico Un meteorito Y desaparecer Virgencita hermosa Bendice a toda la banda Sonido Organización De Patechito De Patechito Que me con la paña Impresionante De tus ojos Como café Impresionante Con mar rojas Impresionante Con mar rojas Con sacarte de mi mente Mira que lo intento Lo intento Y lo intento Y siempre Impresionante Con mar rojas Me fascina tu manera De mirarte Que pase la noche entera Buscando la manera De dormir El famoso Luini Ya viene la del Perú Luini Me fascina tu manera De mirarte El Irma El Irma San José La costa La costa La costa La costa La costa Alberto De su cara Chetito Hasta el cielo Para Norma Cidad Carmen Morales Abel Morales Y Norma Cidad Saludos para Confecciones Salve Saludos para Saludos para Saludos para Saludos para Saludos para San Mateo Buenas noches Impresionante Omar Roja Para el contador Rafa Hernández Saludos Saludos para Saludos para Marco Juan Iván Ruiz Que se encuentran De Las Vegas Nevadas De Pablo Ruiz Saludos para Los Morros Dieciocho Saludos para Saludos para Saludos para Omar García Desde Las Vegas Nevada Vamos a mandar Vamos a mandar Saludos para José Rivera Carpio Dice Nayeli Marcian Marcian Mariano Fierro Mariano Fierro Salsa Sonido Mister Colombia Y la salsa de Amor Desechable Para Isaías Gaspar Carlos Gaspar César Gaspar Y la banda De Las Vegas Y de este lado Dice Marco Juan Iván Ruiz Que se encuentran En Las Vegas Nevada De parte de Pablo Ruiz Buenas noches Vamos a Revenernos Una del Perú Bonita Para toda la gente Que viene de Fueras Buenas noches Impresionante Omar Rojas Y mira nada más De Las Chulatas La Mancita Rojas Dice Impresionante Sabroso Impresionante Omar Rojas Una del Perú En San José Miagüatrán Impresionante Omar Rojas Saludos para Iván A R Licita R De parte de Alta mi mano Ciencias Contrías Oventa y siete Abrazos Para el baño Conecte Por Omar Reciap Con la faña Y ahora Impresionante Sabroso Confecciones Valdivia Para Chichén Valdivia Palominas de maíz Y ahora Impresionante Omar Rojas Saludos para el Palabra Desde Cárdenas Tabasco Siempre con la paz Sabroso Para decirte Cuanto te quiero Escúchale Chito Que tú venden Mi hermanita Con cuento Tú estás Ciudad Para decirte Cuanto te quiero Para mí Los posolineros San Mateo Pulo 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 Y muchos dicen Uno, dos, dos y tres Yo digo tres, dos, uno Y vamos a un poco Tres No hay ninguno Siempre con la faña Por ver que a mi lado Soy Impresionante Omar Rojas Para el Banco Ignacio Contaguerre Game Junior Siempre con la faña Con la banda Trihuacán Abrazos Los papeles Y ven Y yo me tuyo Rojas Y seis y ocho Super tenis Para famoso Ancho Para Dios Jimena Kelly Yelante Siempre con la Tres Con ella Cuenta y siete Vamos Quien es el loco De patria De Tichito Los parientes De patria A la obra Que Impresionante Omar Rojas Alí reyes De patria Del anciano Sonido proyecto Solo A Apoyado A la faña No puedo Olvidar Manuel Isaac De nadie más Iztapa Salsa Para Marcelo Bravo Iztapa Salsa Para el barrio Vecinos Es el hoy De buchillito El Winitiki Don Omar No Daría Para Coro Romani La No La No Para Jorge James Soto Evacán Fue Impresionante Para Para La felicidad ¡Adiós, señores! La familia Marietta Para Gabriel Germán Para César Para Luis Daniel del Pino Que radica en el nuevo Ahorita sí podemos con gusto Saludos a la hostela Nevada Para Chavo Roby El primo La familia Jalicia El impresionante Sonido Fania 97 Vámonos ahora sí con todos los temas Madres, sietitos Si no se nos viene el tiempo encima Nos piden temas de dos lágrimas Ahorita nos vamos a checar salsitas Para Iván Gómez Jr. Vamos a mandar los saludos de lado a lado De esquina a esquina Con fricciones, gones, jeans Reportando en tu cabina Freddy, Tonchicanti, Dani El pico, Dumbo, Coreano, Checos, Canelo, Chicano ¡Buenas noches! Pania 97 Con que así querías la cumbia Vamos a ponerle sabor a sabor a toda la gente Que hoy nos acompaña ¿Para quién? Omar Gámez Omar García Que está en Las Vegas ¡Vámonos por la noche! Impresionante Omar Rojas ¡Ánimo esta noche! Aunque así querías la cumbia, ¿no? Aunque así querías la cumbia, ¿no? Suavecito ¿Sabes? Pania, 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 pán Pania, pania, pán Pania, 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 pania Y el papazo Sigue en el reggio y va 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 San José, mi amor ¡Buenas noches! ¡Llegó el sol! ¡Pania! Pania El Impresionante 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 de Naila, con el grupo cristana, ahora me mando la madrina, María Castillo, Sebastián, Omarcito Rojas, la chica sonidiana, los famosos chetos, la familia Galicia, impresionante, Omar Rojas, para Jorge, Jorge Gámez, Soto de Guadalajara, para José Calderon, como Calderon y Richard, Calderon, para Lobo Calderon, las dejas de barras, impresionante, Omar Rojas, uno, dos y tres, como, los papas seis, uno, dos y tres, los regulares al revés, para el noventa y seis, la familia Mijeres Galicia, la pequeña Banderia, impresionante, sabroso, Matías noventa y siete, la familia Caso Rivera, San Matías, de Bander Roberto Matías, Sabesito, y el papaso, le van a matar, no, ahorita ya está durmiendo, y el noventa y seis, y el noventa y siete, Ivana Mechulio, cabrazo, queremos reaccionar, para bailar, desde Iztapalapa, Jessica Cristal, y Sandra, siempre son, impresionante, Omar Rojas, la familia brinda, Nicolás Romero, Omar Galicia, para Daniel Galicia, que hoy nos hago para, Banderia noventa y siete, Banderia, desde Las Vegas, para Robles Alejandro, llegó mi chamanco, Fuello Sol, a Lolita López, la familia pasó al mañe, y se vengo a la paz, sabroso, impresionante, Omar Rojas, esta noche, para, el famoso Fuello Sol, Lundis de López, Fania Manía, Fania Manía, para tu circuit, que hoy nos acompaña, con la Fania, buena noche, impresionante, sonido Fania noventa y siete, saludos para el licenciado, Scaminab, y todo el despacho, con la rula del medio metro, una salsa para el amigo Pepe, desde la, desde Ciudad Necha, que nos acompaña, saludos para Homero's Grill, ahorita les ponemos una salsa, a toda la banda, que viene de lejitos, saludamos a toda la familia Machida, la familia Galicia Cardoso, para Brian Galicia, Brandon Galicia, su esposa, Ceci Cardoso, de parte de Javier Galicia, Chépey con la panía, vamos a mandar un saludo para, dice, Saiz Galicia, desde Las Vegas, Nevada, desde Chachá, para el Buenos Aires, para la bella Sophie Lu, que nos acompaña, para Omar García, desde Las Vegas, vamos a mandar un saludo, para toda la familia, González, Guzmán, San José, Ayusco, que nos acompaña, saludos para Roberto Galicia, Miguel, hasta Las Vegas, Nevada, de parte de Omar Galicia, para Sinchamba, en La Naña, hasta San Rafael, Chilá, que nos acompaña, bueno, eso ya lo pasamos, ¡de la nueva disco, nuevo! Aña, noventa y siete, Vámonos con una cumbia, que se llama, Inconforme, el impresionante, Omar Rojas, vamos a mandar un saludo rápidamente, no se ve, vámonos hoy, el impresionante, Omar Rojas, Fania noventa y siete, Dice, Inconforme, sueldo Fania noventa y siete, para que se sea los camilla, y sus huevos están en las vejas, para el lobo Leona, y el famoso guate, Dice, Fania noventa y siete, Ánimo señores, para todos los chocos jugados, ¡no! ¡Siempre! 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 ¡Ana Roberto Galicia! ¡Siempre Fania! ¡Ana Gustavo Gantes! ¡Hasta! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Fantivia! ¡Con局ciones mamás, mucho amor! ¡Algo deis y sí! Impresionante Omar Rojas Buenas noches para toda la familia Rivera González Siempre suavecito, siempre, 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 siempre Esta noche, la familia Rivera González Para Freddy Coyle Roque, para el famoso juez famoso El famoso millón de Ocrania, el famoso mariposito La copia de la divina, los maripositos, los maripositos Para Danielito Márquez, y Dios González Márquez Luz de Rivera Siempre Impresionante Saludos a Daniela veintisiete Para Daniela y Bush Y Tito y Winnie Y Tito y Donomano, Bueno y Gordo, Rafael y Blanco El barrio vecino Para el güero El Jorge Y llama de parte de Zapagos de Chile Mañana veinte y siete Para todos los chetos Para el set de capitán y rumbo percho Juan de Jesús La familia Galicia No Siempre 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 La familia Próximamente La familia La familia Siempre Siempre No Impresionante No 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 Siempre 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 Abol Si Sé ¡Fanía noventa y siete! ¡Ánimo, señores! Si faltamos por entrar, mi saludo quiero escuchar. ¡Otra grabación, Pina Galicia! ¡Todos los chetos! ¡Para todos los ángeles de Achusco! ¡Que hoy nos acompañan! ¡Buenas noches! ¡Impresionante! ¡Sonido Fania noventa y siete! ¡Mariel Mendoza! ¡Siempre! 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 ¡Vaya! ¡Siempre! ¡Todo limpio para brisas! ¡Roxos! ¡Para el lunes de la de San Juan Asigo! ¡Y siempre con las manos! ¡Los Romero! ¡Bienvenidos hoy! ¡Es Siamamonte! ¡La familia Semedo! ¡Para el mundo son! ¡Para el Sebas y el famoso Liga! ¡El Junior! ¡La Manalera de las Lejas! ¡El Sebas y el Diga! ¡Mi chapaco el duero sol! ¡Espresionante! ¡Y se pegó en la paella! ¡Bienvenidos hoy! ¡Llego el Chacón! ¡Aria! ¡Impresionante! ¡Omar Rojas! ¡A Bolíza se va! ¡Sí, sí, sí! ¡Para todos los familia! ¡Toché pandillas con arroja! ¡A la mitad de maíz! ¡Manalito Mijares! ¡Ya se te borró! ¡Para Frankie! ¡Sonido machajero! ¡Abrazo! ¡Impresionante! ¡Omar Rojas! ¡Manalito Mijares! ¡Juan Carlos Mijares! ¡Confecciones Díaz! ¡Jimenez! ¡Para el Compasitio! ¡Super! ¡Para Ramos Super! ¡Yo voy a ir! ¡R.M. Alexander! ¡Mochomito! ¡Aquelito Díaz! ¡El Pochis! ¡Chucha Raqueles! ¡Y el Pelucho para la noche! ¡El Impresionante! ¡Sonido Fania noventa y siete! ¡Para toda la seguridad! ¡SPG Privada González! ¡Muchas confecciones! ¡Muchos nombres! ¡Pero confecciones López Jiménez! ¡Los Machincones! ¡Para Yonef! ¡Sambuchón! ¡El Max Hermonzo Migue Beni! ¡Y el famoso Lento! ¡Para el Fantasma de la Colonia Playa Lina del Puerto de Veracruz! ¡El famoso gorrito del sabor! ¡San Juana Cinco! ¡Esta Nicolás Romero! ¡Para Olir Vázquez hasta las vegas de banda! ¡Para Romero Cris de parte de Guita y Partidia! ¡Morros dieciocho! ¡Y se acabaron los saludos por Dios! ¡A nomás seguimos avanzando! ¡Nos piden los clarinetes! ¡Nos vamos a echarnos los clarinetes! ¡Luego vamos a tocar el grupo Jujuy! ¡Y nos piden una salsita! ¡Saludos para la excesación San Gabriel de Chile! ¡Sal para la familia Galicia Cardoso para Brea Galicia! ¡Gardón! ¡Brandon Galicia! ¡Cecilia Cardoso de parte de su papá Javier Galicia! ¡Buenas noches! ¡Alea noventa y siete! ¡Y vamos a meterle sabor porque estamos en la recta final! ¡El impresionante Omar Rojas! ¡Vamos a mandar un saludo a la familia Díaz Jiménez! ¡Yo mostro de su papá Javier Galicia Cardoso! ¡Cecis super Jenny! ¡Angie Diego, Jiménez! ¡Gil y Ángel! ¡Saludos a la familia Vargas San Juan Miguatlán! Para José Jiménez, Álvaro Márquez, Chino András, Jesús Betancho Ahí más señores, suavecito Y el mamazo Sigue Ricky Pa, sigue Ricky Pa, sigue Ricky Pa, sigue Ricky Pa Que ustedes se diviertan Estamos en la recta final Llegó la Fania, papi Sube la pinche mocho Y que venga Suavecito Suave Impresionante Sueldo Fania 97 Ahora Impresionante Esa noche Para Homero Gris De parte de Chochipadilla Sable, Sable, Sable Día 27 Adiós señores Para La familia Díaz Jiménez Para Impresionante Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Para Maracuil Valvivia Para Maracuil Valvivia Confecciones Valvivia Impresionante Impresionante Sabroso No está lloviendo Nos está donando Canalito Llegos Que se viene reportando Para La Reyes Arturo Y No ve Javier Y Llamo Monce Omar La pequeña Anitta Siempre Fania 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 Y el famoso Sigue Riquipa Sigue Riquipa Sigue Riquipa Llegó el show Fania Impresionante Saludo Fania 97 Para 23 Colombia San Jerónimo La colonia Guadalupe Familia Vargas San José Figuera Otra vez Saludos Impresionante Omar Rojas Para Jiménez Confecciones Díaz Jiménez Para el Comasino Super Figuero 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 Y el Mochomito Angelito Díaz Mochigo Chaparro Chucha Y el Peluche Figuero 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 La familia Cipriano Oro Oro Pesas San Francisco Hace Fedi Para el sonido Andras De José Galicia De parte de su Sobrino José Galicia La Habana Y Zapanapa Siempre Patria Noventa y siete Un saludo a la venga americana El famoso Liga Sebas El famoso Junior Siempre 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 Impresionante Omar Rojas La cumbia de los ganchos No puedo olvidarte Sabrosita Noventa y ocho punto siete Impresionante Mañana Noventa y siete Para Cadeno Álvarez De Ayusco Para Saludos Cordiales Confecciones Pacheco Mañana Noventa y siete La familia Álvarez San José Ayusco Mañana Noventa y siete Y que venga el chao Mañana Día Noventa y siete Un saludo para Gordy Gordy Montiel San Jerónimo Azo Chichar Para Papi Mari Castillo Rafael Romero Llegó la Pania Papi Sube La pinche Bocho Simón Ece Pa 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 mi amor mío La familia Sánchez Hernández De Patria Reales Sensacional Para subir los MR Colombia De Jonathan Pierro Colombia Casa Blanca Y siempre con la paña Sandwichón Sandwichón Impresionante La visión que los amos Sube Paña Sandwichón Impresionante Omar Rojas La familia Romero Alexandre González Estados Unidos La familia Romero Y siempre con la pinta y siete El famoso sacuichón, siempre falla, deseo que hay un granizo, en la tierra se deshizo, hermanos Galicia, en Checos 1, 2, 3, 4, 5, Caís Galicia, Sergio Galicia. Y el famoso, dígale que va, dígale que va, dígale que va, dígale que va, esa noche, San José me aguantó. Y el famoso, impresionante, quizás, impresionante, Omar Rojas. Hoy día, cabrazo, hoy día, no treinta y siete. Para los vecinos, amanecen el ol, el buzo y chiquito, nos ven a ti, y ese plato justo, el Willy Van, para la edición de España, sabroso, esta noche. La familia Vidal, siempre falla, familia Vidal, Ananeles de la Oces, San José de Chino, todos muchos, el Chino Silviato. El famoso, Ines. ¡Copite! Vamos, Dolby Tres, impresionante. Caminos Mariales, Confección de Pacheco Chucho, Pacheco y Lano López. Almano Moreno, Familia Sida. Impresionante, Omar Rojas. Ya, chan-huichón. Impresionante. Maralita Galicia, La Banda Vera, ¿crees? Buenas noches. A Goriza se va. Impresionante, Omar Rojas. Orfi Tres. Moroso Vintitrés. Él nos acompaña. Ecopaga. Para Barranquilleros, para Omar Galicia, Galicia, Miguel Galicia, Jerry, Jelly, Juanito y Jair. El impresionante, sonido Fania noventa y siete. Ahora, vamos, seguimos avanzando. Estamos ya en la recta final. Vamos a saludar para Chavito Galicia, el famoso Junior de la Liga, siempre con la familia. Para Oriol Vázquez, el tigre, hasta las agres nevadas. Familia Valdivia. Para Xochitl Galicia de Veracruz. Cigar Valdivia. Que nos acompaña también. Toda la familia Valdivia. Buenas noches. Para Confecciones Valdivia, para los hermanos Valdivia, Chuchino y Huicho Valdivia, para Rola Palomitas de Maíz. Confecciones Gapa. Que nos acompañen. ¿Y a poco se hayan muchas confecciones por acá? Ahora saludamos a Confecciones Valdivia, que están acá. Los hermanos Valdivia, sí, también. Únicos, originales, siempre con afania. 100% fama. 100% fama. Valdivia, ciudad. Para el panso de Veracruz. ¡Vamos, buena noche! Fania, noventa y siete, se despiló y... ¡Esa no! ¡E impresionante! ¡Esa no! ¡No puedo olvidarte! ¡Añelo Vendeche! Los hermanos Valdivia, Luis y Chuy. Y Jarmelito. Luis y Chuy. Y Lady Mierke. Para Brunco de Huacán. Nueva. Y Puebla. Y Talbandilla. Y Santana, San Teja. Y el compadre de Tres Orientes. Panera noventa y siete. ¡Buenas noches! Para... El Dídechuster. Pásquez. Sonido. ¡Electro está! ¡Siempre! En Connecticut. Son Martínez y la Nueva Era. Panera noventa y siete. Rosticería México. Demande todo a la venta. Panera noventa y siete. Estamos en la recta final. ¡No! Impresionante, Omar Rojas. No puedo olvidar. Los Valdivia de la Presidencia. Sonido de la Iglesia. Presionante. Y como ven cosas. Anilla noventa y siete. ¡Vamos! La cuba de los gansos. No puedo olvidarte. ¡Sabrosita! ¡Noventa y ocho! ¡Puntos siete! ¡Para Grecia, para Ola! Que cumple el doce de noviembre. Depende a sus papás que lo tienen mucho. ¡Valdivia! Allá en la Presidencia. El piquitoda en la piquimania. Para Camarita Sebas. Alonso. Allá en la Estrella. Confección de Valdivia. Hermano Valdivia. Luchitín mucho Valdivia. Sonido Cruz Aleluya Alena. ¡Toluga! Conmigo. Noventa y siete. En la Departe de Christopher. Organización y Contrable. José Loco. Los niños ocho dos. El pequeño Josecito. Y con sentimiento y sabor. Marros Pringas. El salito ventral. Y toda la nueva. Adonar Romero. Alcalde de Bronco. Radio La Mera. La Mera. Ciento siete punto uno. El señor Lázaro Mendoza. Colón a veintitrés. El barrio más maldito. Barrio noventa y siete. El barrio más maldito. Porros de la multita. Confecciones Yanlati. El machigón San José. Y aparte del Brian. Para Ola. Sonido vencedor. Pará. Juan y Pueblo, Fanny, Irma y ese chucho Y siempre con la paña Los morros dicen que se levanten tirachos Impresionante ¡Animo señores! Impresionante Para Andrés de Cristo Rey Antonio Carverso Allá en Cristo Rey Saludos para mi cual es Dorantes Para Carlos Dorantes Hace menos familia Dorantes La bella carencita Allá en Chapultepec El impresionante Omar Roja San José de Peña Con tu cuerpo Por un momento Me siento tan triste Ya venimos, ya llegamos Anunciando nuestra presencia Son dineros, sus notas El Eri Y el Legumanía Que me con la paña El Chucho Javi El Vene, Robby Genera El Vene y Joe El Hacón de Cajole Y elören Y el grOOOO Para Can Y Javi y Juli Para sonido fantástico De la voz A la playa Marahona Inspiración sonido Fania Impresionante Toma su vellizas El mancito ganado Impresionante Para la bella Karen Ayer Chapultepec Impresionante Omar Rojas Enamorada Saludos sociales Carolina Amador De parte de su amor de su vida A las parejas Primos de Gélez y Alex Mariquita Alvés José Mejota Confesiones de Arrujo Buenas noches Fania Noventa y siete Seguirre y pa Angelito Amor amor La hermosa La hermosa La hermosa La bala sola Son La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa Un saludo para el güero De las fiches Número uno San José La hermosa Somos pocos Pero locos Para dar el Disney En el de Chino Mariano Corazón Vamos a Marioni Vamos a Correo Los cangracias de Joacán Puebla De parte de Chucho De amor Siento a los primos Porque aquí no somos En el Camino Los parientes Locos En cualquiera Los damos Javi Javi Venti De Chipriano Desde Veracruz El dieciséis es nuestro Panteón El Panteón De la Morte Pasión Veintinueve de diciembre El monstruo Sin acá Siento cinco punto siete Confección de Valdivia De la Presidencia El solidero es una moda Es un estilo de vida Una gran pasión Con mucho orgullo La organización El patrón de la muerte El famoso Anastasio Familia Anastasio Rivera La nueva era De Marte de Ramiro El Valle de Sabor Para todos los barbichops Para Adrián Cristo Rey Familia Hernández López Hernández Martínez La familia Antonio Para Chomel que lo amo Y en dos meses Lo amarro Y Zapalapa Puro Faria Presionante Donilo Black Masters San José Miguel San José Miguel Angelito Rivera Departes del Estar Técnico Para los El Blue League María Torres María Torres Y si quieres Dante Morro veintitrés Siempre en la Colonia Para todos los primos La cuarta Adri La güera Y Maxi La guanda Cinco Las órdenes de la once El Das El Comicho Chavis El Pico El Pico Quince Siempre Fania Nueve y siete El Impresionante El Impresionante Sonido Fania Noventa y siete Bueno pues tenemos un último tema Nos vamos gracias A toda la gente de San José de Aguatla Muchísimas gracias por la espera Nos vamos gracias Último tema Nos vamos hoy Para la banda Jalaltita La Bella Álvaro Borigón Minerva Aleja Diario Alejo En Las Vegas Había mi victoria Palonita López Y bueno Estamos en la recta final Gracias Que Dios me los bendiga Gordito del Sabor Gracias Nos vamos hoy Y nos vamos a ir Como llegamos Minerva Alejo Minerva Alejo Daña Alejo Se llaman con Afania Vamos a mandar un saludo De este lado Dice Si pagamos para entrar Un saludo Quiero mandar Golden Jeans Mandar El Cheto Dumbo Freddy Van El Cachorro Y el Canty Nos vamos señores Gracias Mariano Mariano Pinta y siete Mariano Corrió en vuelta Vuelta Mariano Siempre Suave Suavecito Y el Palacio San José Se va a ir Quisiera No te escucho nada Impresionante Mariano 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 Para el noventa y siete Mariano Impresionante Omar Rojas La familia Aloso Díaz Aloso Díaz Desde la bella cebada Impresionante Mariano Mariano Noventa y siete Nos vamos señores Gracias Para Movetres Polonia veintitrés Panelo Noventa y siete Impresionante Omar Rojas Pañas arriba Sabroso Panelo Noventa y siete Para Chavino Galicia Héctor Galicia Omar Galicia Para Robe Galicia Puro Galicia De puro corazón Mariano Noventa y siete Mariano Noventa y siete Abrazo Mariano Noventa y siete El video Para Mo Cortés Familia Correo Fuerta Que nos acompaña Fuerta Mariano Impresionante Impresionante Paragas y Rivera Familia Chichero No te escuché nada Impresionante Omar Rojas Paragas y Rivera Paragas y Rivera Suavecito Paña 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 Y el famoso Sigue Reguera Sigue Reguera Sigue Reguera Se Balsa Paña 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 Noventa y siete Mariano Dieciocho Dime con la Paña Buenas noches Ha sido todo por hoy Paña Noventa y siete Paña noventa y siete Abrazos Abrazos Siempre 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 El video Para que te gusta Para Panamá y Casillo Rafael Romero Gol de Montiel Paña La familia Rivera Mi compa Es de Rivera No te muevas Para Con saludo como sobran Los pañetes locos Reten la rima Mi compa Sigue El líder de los pañetes locos El baño de la muerte Para el famoso Cris Nos vemos señores Gracias Buenas noches Paña Noventa y siete Una normalita Con los dieciocho No, no, señores Gracias Hora veintitrés Hora veintitrés Se limpió ese amigo Así nos subimos A la tierra Bajamos Con Juan Nos reportamos Es padrón de la muerte Canales Anastasio El primero de la muerte De los pañetes locos Sabroso Impresionante Omar Rojas Sacrón de laatonzaio El 740 El Macario Chemilla Buenas noches Para la mano de grecas de Guatán Puebla Departe del Chucho Para mano de Chuchemán El pelo no no vio El roto de otra niña se tija El chisto El cacho El perreco que quique Diego Ritchie El Ritchie ya del cielo Sonido vencedor Gracias Impresionante Para el amor de mi vida Maxi Sectorio La Juana Chico El más de gorditos del sabor Gracias señores Buenas noches Buenos días Impresionante Sonido Fania 97 Vamos a dejarles un temita Para que lo puedan escuchar Nos vamos Gracias Hasta la próxima Gracias Para quien Para quien Morros 23 Morros 23 Gracias Juanito Méndez Galicia Morros 18 Gracias Ha sido todo por hoy Gracias 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 Gracias. Gracias.